En este episodio hablaremos el por qué alguna gente tiene mejores resultados que otra con la manga gástrica también, el nivel de energía después de la cirugía y estancamientos y evitar la ganancia de peso. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovariatic.com y bienvenidos a el episodio número 89 del Ask Dr. Age Show. Gracias por acompañarnos aquí. Estamos hoy cambiando escenario. Estamos aquí en la sala 2, una de las salas que usamos todos los días para quirófano, para cirugía. Y bien, si no ha enviado usted sus preguntas al Ask Dr. Age Show, envíenos sus preguntas. Dos maneras, utilizando el hashtag Ask Dr. Age o a través de mi cuenta de Snapchat. Vamos a las preguntas. ¿Por qué unas personas obtienen mejores resultados que otras con la manga? Bien, hay varios factores que entran o influyen en los resultados de manga gástrica. Uno es, uno es actividad física, uno es apego a los lineamientos, apego a ciertos lineamientos como dietéticos, como bajar los carbohidratos y actividad física. Eso aunado también a genética, edad, da un resultado final. Todo mundo tiene resultados diferentes. Entre más usted se apegue a los lineamientos de su cirujano, mejores resultados tendrá. ¿Por qué tenemos mucha energía después de la cirugía? Bien, eso es algo bien común. El nivel de energía normalmente sube muchísimo a las siguientes semanas después de la cirugía. Esto es debido a que normalmente un paciente que está acostumbrado a cargar 10, 15, 20, 40, 50 kilos de más, al irlo disminuyendo su nivel de energía es drásticamente aumentado. Así que esto es algo común. El paciente normalmente se empieza a levantar un poco más temprano, requiere menos horas para descansar en las noches. El nivel de energía es muy, muy notorio, pero es algo muy esperado y es algo obviamente bueno para el paciente. ¿Cómo puedo lidiar con los estancamientos y ganar peso de vuelta? Bien, el estancamiento número uno es bueno, es necesario, es útil para el cuerpo para estarse ajustando a las nuevas tallas, al nuevo peso del paciente. Los estancamientos duran entre semanas, inclusive hasta meses y luego continúa. Para evitar la ganancia de peso o ayudar a romper ese estancamiento, hacemos lo mismo, es incrementar la actividad física, número uno, y número dos, disminuir la ingesta calórica y o de carbohidratos. Los carbohidratos, si los podemos bajar a 50 gramos al día, estamos haciendo muy buen esfuerzo y muy buen avance para poder quemar más grasa y mantener la masa muscular. Muy bien, eso fue todo por hoy. Eso fue todo para el episodio número 89 de la Astro Actor A Show. Gracias por habernos acompañado. Pregunta de la semana es, si usted tuvo algún estancamiento, ¿cuánto tiempo le duró el estancamiento? Las preguntas aquí abajo. Soy el Dr. Álvarez de Dovarete.com. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!